Y según datos de en la Hogar Mix 2014 en República Dominicana, solo el 4.7% de los infantes menores de 6 meses son amomantados exclusivamente, por lo que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, exhortaron a los gobiernos a proteger y promover el acceso de las mujeres a asesoramiento especializado en lactancia materna, un componente crítico en el apoyo al amomantamiento. Rosa Elcarte, presidenta de UNICEF en el país, destacó la importancia de que las madres reciban orientaciones. Primero, muy importante que hay que informar a esa mujer durante su embarazo, tanto en el acuerdo de los ginecólogos y de las obstetras, de la importancia que tiene ese amomantamiento, tanto para la mamá como para la mamá de todos los beneficios que tiene, que son de todos conocidos. Después, es muy importante que en la primera hora de vida, en cuanto un niño nace, se ponga a la mamá y abre contacto piel con piel. Y así ya el bebé empieza a buscar el pezón de la mamá. Aseguran que el apoyo puede empoderar a las mujeres para superar los desafíos y prevenir las prácticas de alimentación y cuidado que pueden interferir con la lactancia materna óptima para la provisión de líquidos, alimentos y sustitutos de la leche materna innecesarios para bebés y niños pequeños.